Así es ella, así es ella Anda en su lugar, yo veo que solo pasa y ni siquiera buenas tardes Dice, anda en su lugar Buenas tardes, ya hay que saludar No importa, pero la educación está en uno, saludar Claro, es un lugar que uno recomienda así como para comprar algo que sea bien rico Como pastelitos, empanadas ¿Qué es nuestra dieta? ¿Cómo no? Pero ya lo rompimos, entonces es muy difícil Dice, no tenemos la idea, esa bichita es la de salud Ay, qué rico Enchiladas son, pero estoy a dieta ya que me acuerdo Aquí está Chivo, en San Isidro Fíjate que no está lejos Ese de allí, creo que va a ser como una cosa así Digamos, si usted quiere ir a hacer unos 15 años Ah, salón de evento Está chivo Pero así no ha sido todo el tiempo así de grande No Poco a poco lo han ido como O sea, de grande sí, obviamente O sea, de lleno, aquí en el mercado No, yo me refiero así como de poblado pues Que haya muchas casas juntas Ah, no Quizás era como una notificación antes y luego empezó Y bueno, las cosas de ventas Antes vamos a ganar Ajá, y ahora hay montonazo de ventas Y cuando ves todo esto aquí Aquí ponen todas las ruedas ¿Aquí? ¿En esto por aquí? En todo eso, aquí Ah ¿Aquí vamos? Ah, no, bueno ahí sí Nosotros llegamos al diablo, que es el diablo que conoce acá Buenas Hola, hola, buenas Ahí están descansando Tal vez los andan supervisando Allá están huevoneando Yo andaba uno de esos Ahí como vimos Me sonrió así Sin saber que yo Para darme Para Ventilador Ahí me quemó Pero tampoco para Vamos a ir a botar Sí, claro Ella va a ser Ella es toda mía Sí Pero va a botar por ahí ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es que por aquí mismo Aquí tengo la otra casa Yo, por ahí Ah, ok El 3 de febrero Aquí tenemos familia Lo dice la fecha ¿Tienes familia? Pero el 3 de febrero El 3 de febrero ¿Glenda? Ok ¿A dónde? ¿De la tía Glenda? Yo no sé El diablo me dijo Vamos a ver Tía Glenda me dijo Sí, sí, sí 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 Sí, 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 sí No se va a pasar ¿No se va a pasar el sapo? Las cañas ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que usted decía? No lo va a ver ¿Eso es lo que usted decía? No, eso no se mata Sí, se va a ir de paso Yo no creo que sea matazanos Pero cabalas sí son Pero más grandes Y cuando va madurando Se ponen como verde, amarillo Amarillito No, yo le dije Que fuera así la sapo No amenazó Vamos, yo le tuve miedo ¿Qué te dijo? Aquí está una casa Como donde... Vamos, pues Vamos, vamos A ver la casa Allá hay la casona Ahí está mi tía ¡Shh! ¡Oh! 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 ¡Hola, amiga! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¿Quién está? Pues es mi tía, mire Mi tía Glenda ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mi tía Glenda es mi tía Glenda ¿Cómo es mi tía Glenda? ¿Tía Glenda? ¿Usted es tía Glenda? ¿Cómo se llama usted? ¿Tía Glenda? ¿Su buen de qué? Tía Glenda ¡Ajá! ¡Nayeli! ¡Hola, tía Glenda! ¡Mucho gusto! ¡No tenía nada de conocerla! ¡Por fin! ¿Supé quién era? ¿Y es Wendy, pues? No, la tía Glenda ¡Ay, no! No va a saludar, pues No va a saludar Y todos saludamos La tía Glenda, va Dale, vos saludá Saluda a la tía Glenda, vos Si uno lo hace, todo lo hace ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué saludo más sincero? ¡Ay, no! ¡Ajá, Wendy! ¡Mal educada con mi tía! ¿Para qué ustedes aquí se quieren como hermana? ¡Mal educada! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué andas ahí vos? ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos años tenés, Wendy? ¡Veinte! ¡Veinte! ¿Y usted? ¡Veinte! ¡Veinte! ¿Y vos? ¿Vos estás vieja, vos? ¡Veinte! ¡Ajá! De la misma... ¡Sí! De la misma camada ¡Sí! ¿Y usted, la tía Glenda? ¡Glenda, tía Glenda! ¡La tía Glenda, la tía Glenda, la tía Glenda, la tía Glenda, la tía Glenda! ¡Tiempo sin ver la tía Glenda! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y vos eras amiga de la... de una Heidi? ¡No, nunca me soy amiga! ¡No! ¡De verdad, pues! ¡Nunca! ¡Nunca! Bueno, según yo sí o sí o sí o sí o sí? Según lo que nos habían contado sí eran como hermanas ¡No, tampoco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tampoco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero sí eran conocidos? ¡Qué rico! ¡Conocidos! ¡Ja, ja, ja! Pero no mucho, así de lejito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí nos enseñó una foto donde estaban celebrando el cumpleaños y vos estabas ahí también ¿Cómo usted pues? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pues quizás sí! ¡De la Sofi! ¡Pero se vestían iguales! ¡Eh! ¡Le presenté a Glenda! ¿Usted? Sí, ella metía a Glenda ¡No! Glenda Osorio Ella anda con short, ella anda con falda No se visten iguales No, se vestían ¡Ah! ¡Vestían antes! ¿Y para dónde te dirigís en estos momentos? ¡No! ¡Esperándolos! ¡Ajá! ¿Y quién lo tenía de comida? ¡Nada! ¡Huele a papitas fritas! ¡Ah! Yo lo compré para todos porque la llevo! Estamos en un momento especial Para todos de verdad ¡Para todos de verdad! ¡No, no! Es que... ¡Pero no me la puedo comer todos! ¡Pero esticamente! ¡Aquí no podemos hacer para la sombrita! ¡Porta justo solo! ¡Aquí está mi tía Glenda! 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 ¡Vaya! ¡Le voy a explicarme para que no haya mal entendido! ¡Vaya! ¡Para que no haya mal entendido! ¡Vaya! 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 ¡Aquí está mi tía Glenda! ¡Aquí está mi tía Glenda! ¡Aquí está mi tía Glenda! ¡Wendy! ¡Vaya! ¡Wendy! ¡Aclaremos! ¡Aclaremos! ¡Vaya! ¡No! 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 es el exagerado yo no he dicho no escucha escucha quien te ha dicho m un mini cocinando en san isidro vaya aquí está wendy mira me escribió el 7 de enero del 2024 es la primera mensaje que tengo yo y me puso hola buenas tardes quisiera saber si podría entrar al canal luego yo no le había escrito porque fue los días que quien entró el 7 8 por ahí de ustedes 5 voy que fecha entraste entonces fue en los días eso y luego pues yo no había revisado el teléfono y luego me puso los signos de interrogación el día siguiente yo le respondí hasta el 15 de enero y le puse hola qué tal cuál es tu nombre de edad donde vive y ya empezamos a hablar de verdad y el nombre fue por ella no por vos entonces entonces vaya me escribió ella cuando yo le pregunté de dónde sos me dijo ella de san isidro entonces yo me porque de como admirado le dije ah entonces vos sos de donde son los demás y le pregunté yo a ella a quienes conoce y me dijo parece que me dijo a heidi y a emerson sólo sólo yo verdad y ahí fue que empezamos ya hasta ni hasta paré no 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 vaya entonces cuando me dijo así ya le ya no empecé como con lo mismo de que mira que hace eso hace lo otro y nada sino que me dediqué más o menos como como a hablar de los de que pasara de san isidro y todo eso va entonces luego íbamos a hacer un en vivo creo que vamos a presentar a alguien creo que fue a la a la última que entró a la andrea creo que fue fue el lunes y cabal fue el lunes entonces en ese momento en ese momento ella estaba ahí en la en el corredor no lo habíamos empezado a acabar y te quedaste ahí entonces en ese momento le enseñé tu foto de la que creo que me han dado una foto verdad entonces así como le pregunté a cualquiera mira conoce a ella también le pregunté creo yo a la jennifer creo le le pregunté a quien conocía verdad parece que de lo entonces yo le pregunté a la jennifer como como referencia ahora le pregunté vos lo conoce a ella y le enseñé la foto que me había enviado y entonces me dijo no no me diga que quiere entrar al canal y yo le dije si me escribió no le creo me dice no le creo me a poco le escribió y quiere entrar al canal y así me dijo le dije yo si la conoce si me dijo la la conozco de hace tiempo y así entonces por eso fue que empezamos el en vivo y empezamos a mencionar tu nombre porque también paterna que lo que dijo haya la cuya la conozco dios ya sé quién es y entonces ahí empezó allí sí empezó el show ahí sí de yarachó en el en vivo y todo eso cuando ajá y dijimos de que de que puro hecho pero después le volví a preguntar a ella que esto no lo sabe nadie más va solo entre ella y yo después le volví a preguntar a ella porque como quedó así aunque te enfermaste también verdad se enfermó ese día se enfermó y creo que hay de le dijeron que se había enfermado y le dijeron que te habían sacado hasta no sé dónde el hospital la clínica no sé dónde si cursos lo digo pero aquí en la casa que pasaste vaya entonces eso le dijeron y quizás y entonces me dijo está me dijeron que porque ya no me había contestado ella el último mensaje lo había enviado yo ya no había contestado entonces este después le dije qué tal cómo está y me dijo por aquí bien me contaron que te había enfermado le dije te dije y entonces me iba así pero ya estoy mejor